buenos días gente soy sandu prime y bienvenidos a la parte 3 del reaper of souls de diablo 3 con el cruzado incondicional bueno sigamos esperemos no morir hoy nos han dado esto a ver si es mejor no es mejor vale ahora habla con el herrero así ahora vamos a hacer la misión del herrero aquí está el herrero ahora vamos a ayudar a matar a su mujer puesto que está infectada vale aquí está hola ahí está su mujer mira amor mío perdóname venga transformate vamos a darle ahí toma toma yu 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 parece estar lo cierto yu bien nivel 7 no podría dar lo que les encontrará su tumba en un cementerio en el valle de lágrimas vale a ver me han dado muchas cosas un casco que no tenía oh que picos esto es mejor que nuestro arma y esta es mejor que esa ah no pero es a dos manos no ah si quiero escudo bueno vámonos nivel 7 tenemos que ir a por la corona vale aquí valle de lágrimas a ver tranquilízate venga ya azules en serio pero mira eso que es ah bueno me quito bien me quito bien pero ellos también me quitan bien a mi pero mal que no hacen nada si simplemente se quedan ahí parados venga ya una cosa blanca soltarme cosas amarillas joder vamos directos así bueno vamos a investigar así un poquito solo fuera vale gordo al gordo no tengo suficiente a ver no me digas bien bueno cuanta gente hay aquí fiesta mis heridas se cierran muere bien muere vale estamos un poquito mal de vida no quiero gastar la poción vale bien vale vale casi no me vas a matar fácilmente vale los dos son iguales y no lo he tenido vale a ver como será al enfrentarme al primer voz de a rey esqueleto que es el primer voz voz en condiciones quitando estos bueno aunque viendo los amarillos del primer vídeo no se yo vamos a ver que tal que tal allí ya me siento hicimos no tenemos recuperación de de vida que barrio que hago a ver grotesco fuera claro que si hombre no se yo hasta que me rodean nivel 8 toma ya Luego leemos las habilidades A ver que nos han dado Vamos al Shabo que explote este Bien Bien A ver si la salida era por aquí Hay que vigilar mi vida también Vale Me parece que era por aquí Sí, era por aquí, pero bordeando esto Qué sensato Vale Muere, muere Vale Vale, sí, es aquí Y ahora encuentra el cementerio Tenemos que... Vale, aquí hay tres... Hay tres criptas Vale Una la tenemos ahí Diario Una la tenemos ahí, otra la tenemos por aquí arriba Bueno, o la teníamos aquí arriba Que yo recuerdo que estaba ahí Vamos a ver si está aquí Tomar esqueletos No tenéis nada contra mí Vamos a ir a esta a probar suerte Vamos a ver si es esta Vamos a ver si es esta Vale Vamos por aquí No hay nada Por favor que sea esta Si no Me recuerdo varias Me recuerdo varias Vamos a ver si está aquí arriba A ver si está aquí arriba O sea, cuántos pájaros Morir todos Morir todos Vale, arco corto No me sueltan nada amarillo, macho No sé si es No sé si es... Si es esta La correcta Paso de vosotros Le quiero buscar La corona Bien Bien Por aquí no tiene pinta que sea Vamos a ir igualmente a ver Joder, me sueltan cosas blancas Pero soltamos cosas amarillas Que jueguen difícil Vale Vale, creo que era esto Si Vámonos Ah, si Bien A la primera Bueno, vamos a ir Bueno, un boss ahora Bueno, pues Lo hago así Lo hago así Y me voy ¡No! No me ha entrado, es que me estaba yendo Lo aturdimos Y le damos unos golpes Vale, lo tenemos que leer a pegando Y si no, pues se regenera muy lento Lo hacemos así, le damos esto Y... Y... Muere, 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 muere Muere Bien, bien Vale, me han dado unas botas mejores Y esto pues no es mejor No es mejor No es mejor Ah, esta si es mejor Es que es entre dos manos No quiero Vale Ah, mira, hay unas manos Pues para la armadura Vámonos Aquí estaba la corona Bueno, ahora con estos Vale, hay que matar a esas porque si no Empiezan a invocar esqueletos Y luego nos... Nos llenamos aquí de enemigos ¿Dónde vas? Aquí... Uff, miren, la corona está ahí al fondo Vamos a limpiar un poquito por aquí para que luego no nos llevemos sorpresas Uff, voy a curarme Como veréis, pues no estoy explorando nada Y eso va en contra de mi juicio Porque a mí siempre estos tipos de juegos me gusta explorarlo todo Romperlo todo Porque... Encuentra ese equipo Pero... Quiero ir... Quiero ir así un poquito rápido Bien Tranquilo, si no lo vamos a traer Si... Revivirá, pero va a morir No huyas Toma, toma Joder, que pase, ¿no? Bueno, ahora que tenemos equipo un poco Porque al principio... Madre mía Bien, nivel 9 Nos han dado un escudo amarillo Vale, nos han dado esto que... Tiene más dureza pero menos daño Si vamos a aumentarnos la dureza, esto está mejor Y este... Más dureza Si vamos así... Vamos a aumentarnos la dureza para aguantar bien Porque luego nos mata... Nos matan un poco... Golpes... Vale... Vale, pues nos han dado... Provocar Provocar, ¿qué tiene? Provocar a todos los enemigos cercanos Y genera al instante 5... Ah, vale... Estando solo... Bueno... Vale... Cuando estando solo no sirve de mucho atraerlos Y nivel 9 Seguro que sea... Ignición... Electrificar La Inición se transforma en rayos Lo que puede autorizar a los enemigos Lo veo bien Y ataque barrido Esta no, pero el golpe de escudo El escudo se divide en pequeños fragmentos Mientras explota y golpea No, prefiero el barrido Que me ha gustado más Y luego aquí, destello Piel ferrea Tu piel se vuelve de hierro y te protege de la mayor parte del daño Durante un breve periodo de tiempo O los aturdimos Los aturdimos Prefiero esta mejor Bueno, pues volvamos a... A Tristan Y por ahí pues se acaba aquí el episodio La parte 3 No hemos muerto Así que... Cada parte que hago sin morir es un récord personal que tengo Y bueno... Esperemos aguantar mucho Y también aguantar el... La parte cuarta Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo Hasta luego